¿Cómo que por qué? Pinche Mameitor de mierda Con todas sus pendejadas y mamadas que empiezas a hacer Ya me tienes hasta la madre Ah, te tengo hasta la madre ¿Por qué no me lo dices en mi cara con tu puño? Ah, con mucho gusto, pinche Mameitor Ah, ah Ah, 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 ah ¿Ya vieron? Pinche carro pasó como rayo Y le desmadró la pierna al Mameitor Ay pues ya no sé, el pinche chiquipay ya se tardó un mes en traer esas cosas que le encargamos de México, además que tiene que ir por la prima Nayeli de Lisette, para que nos ayude en lo que vamos a hacer. ¿Por qué crees que se esté tardando tanto mi novio? Ay yo qué sé, crees ya todo lo cono de sí. Por fin regresé retrasados con las cosas que ustedes me encararon que yo les trajera de México. ¡Gracias!